Amigos, amigas, Transvans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Slug de la línea Transformers Age of Extinction deluxe class y pues aquí en unos muy bonitos colores morados, los cuales a mí me gustan mucho. Y pues la estética de los dinos ya sabemos que es así como que, no sé, digo no tienen piel sino que como que son huesos metalizados, no lo sé. Recubrimientos alienígenas alrededor de ellos. Este Slug está pues basado en el Slug de G1 y tan así está basado, digo la idea en el que pues trajeron unas cajas donde viene un dinobot chiquito como Slug. Slug y junto con él, así que son unos duopack que están saliendo ahí en Estados Unidos. Ojalá salgan aquí porque estaría chido comprar uno de esos, pero lamentablemente ya no gastaría yo otro para tener dos de estos y por una mirruña, ¿no? Que es el otro, aunque sea un G1. ¿Para qué quiero ese? Ya tengo un G1. Bueno, ahí lo tenemos señores, este, pues no es la gran cosa, de hecho hasta, bueno se ve bonito, ¿no? Así de frente. No, ni que fuera vaca. Los cuernos pues aquí los tiene de hule, al igual que todos los cuernos tienen de hule aquí abajo también. Toda lo que es la dentadura lo tiene de hule, no sé por qué, a lo mejor no querían sacarle un ojo a un niño con estos dientes de aquí abajo, o sea, ¿cómo le van a hacer? No sé. Bueno, la colita también se le mueve, bueno, también es de hule, quise decir. Articulaciones, pues no tiene gran cosa aquí en modo bestia, solamente las patitas así puede caminar tantito. Y pues de atrás, las piernas de atrás, la verdad es que está muy pobremente diseñado, inclusive esta pieza de aquí tiene dos muescas en esta parte para que se supone entren en estos postes de aquí, los cuales jamás, 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 jamás entran. No hay manera de hacerlo, están estos en unos ball joints, los cuales impiden que estén fijos, no, 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 no está bien diseñado esto de aquí. Y no tiene uno que ser diseñador o ingeniero para saber que no en buen ambiente y por lo tanto están mal diseñados. Pero bueno, trae unas espadas acá medio raras que también son de hule, oink. Y estas se supone que se meten aquí a los lados, así, y también del otro lado, así. Y pues cuando corre, pues parece un avión, parece Dumbo. Es una forma demasiado tonta de poner las armas, mejor no se las pongamos y punto. Vamos a transformarlo, bueno, no sin antes verlo en comparar el tamaño. Ahí lo tenemos, este es el tamaño de Slug. Slug, Slug. Slug. El cual, pues no es muy grande. Es un dinobot pequeño. Ahora sí, vamos a transformarlo. Vamos a subir la toma. Lo que vamos a hacer, pues es subir esto de aquí, así. Aquí abajo, pues vamos a sacar las piernas. Ah, bueno, pues estos se mandan, los pies se mandan así acá atrás. Ahora sí, separamos las piernas de esta manera. Subimos los pies de Aladino. Miren, también él tiene pies de Aladino. Pies de zapatos de Aladino, no pies de Aladino. Ahí está. Ahora, 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 estas cosas se supone que, se supone que se giran. Pero lo que vamos a hacer primero va a ser separar esto que es, digamos, como el tronco, el torso del dino. Y cerramos y luego sacamos la mano de aquí. Si no lo vieron, vamos a hacerlo de este lado. Separamos aquí, giramos. De una vez sacamos las manos. Ahí está. Ahí está. Esta cosa, recuerdo que se rota hacia acá. Vamos a echar esto hacia atrás. Y ya me hice bolas. Entonces, se supone que estos son por arriba o por abajo. Estos se separan. Ahora sí. Sí, me fui mal. Esto nos da ropa. Entonces, ¿para qué tiene esta articulación? Bueno. Ahora sí, separamos, echamos hacia atrás. Estas cosas debimos girarlas, pero como omitimos un paso, un orden de la transformación, pues ya no los giramos. Pero los podemos girar después, no hay ningún problema. Porque se va a quedar igualmente transformado de la misma manera. Ok. Echamos hacia atrás los brazos con todo y las uniones que van aquí en el pecho. Estos los lanzamos hacia adelante para darle vista. Los brazos tienen aquí unas muescas. Bueno, más bien las patas del Triceratops. Tienen unas muescas que se supone van metidas ahí en un poste. Las cuales jamás, 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 jamás entran. Ni una ni otra. Así que así se queda. Por mucha fuerza que le metan. Y pues bueno, ahí lo tenemos. Hasta pareciera que no está transformado, que todavía le falta la cabeza. Pero allí están viendo ustedes la cabeza, señores. Es un casco así como decía hace rato, con una armadura. Parecen armaduras. La de Grimlo como, no sé, como una de samurái. Bueno, el casco. Y este casco pues también parece un casco de... Vamos a verlo de cerca. Parece un casco de armadura medieval. De hecho hay fotografías por ahí en internet haciendo comparaciones de cascos reales. Con las caras o cabezas de los dinos. Pues ahí lo tenemos, amigos. Sus espadas pues las pueden puñar en los puños. Que rebuznante soy. Digo, redundante. Y pues articulaciones. Puede girar los brazos. Ahí. Puede girar los brazos. Levantar y bajar de esta manera. Puede rotarlos completamente. Su codo doblar hasta este lugar. Así. La muñeca pues la puede mover así. Para decir... Para ejercitarse. La cabeza pues viene en un pequeño ball joint. Que... Que no está muy... No tiene mucho rango de movimiento. Pero bueno. Puede ser ejercicios de calextenia. Las piernas pues vienen en un ball joint ahí. Tiene buen rango de movimiento. Giran también completamente. Ahí. Ahí está señores, amigos, amigas. ¿Por qué digo tantos señores? Sí, sí hay señores. Pero también hay señoras. Y señoritas. Y jóvenes y jóvenes. Y señoritos también hay. Bueno, pues ahí está. Lo que había yo dicho de rotar completamente tu cintura. Pues no, no se rota completamente la cintura. Pero sí tiene articulación la cintura. Pero, 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 pero. Esta cosa de aquí... No, no era en esta figura. Creo que me estaba confundiendo en figura. Bueno, aun cuando... No sé si en las figuras de ustedes vayan a poder... Meter esos postes en la cintura. Ahí en el torso. El de los brazos. Si lo hacen, de todos modos queda libre la cintura. Así que no va a haber problema. En, en que, este... No hay problema en que pierdan la articulación de la cintura. Como suele suceder de repente en algunas figuras. Vamos a compararla en tamaño con el Bumblebee de la misma línea. Ahí lo tenemos. Vamos a poner por acá... Vamos a poner aquí a Hound. Y este es Voyager. Y como que no es un Voyager muy, muy Voyageroso. Bueno, quizá quiero decir muy grande. De hecho, tiene más masa hacia... A los lados en volumen. Bueno. Pues ahí lo tenemos, señores. Este es... Slug. De la línea Transformers... Age of Extinction. Clase deluxe. El cual está bonito. Yo no veo... Nada de feo a estas figuras. Me han gustado. Y, pues, bueno. El chiste es divertirse con ellas, ¿no? Ok. Bueno, pues, nos vemos en el próximo video. Gracias. Cuídense mucho. Este fue Trooper. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.